Maquillate con Carola, pero esta vez mi maquillaje de todos los días, lo que me hago a diario. Ya me apliqué lo que es bloqueador solar, no sé por qué, pero a mí siempre me gusta empezar por el corrector. También me pongo un poquito por acá, por aquí, y donde tengo puntitos de granos y así. Y ahora difuminamos y sellamos con un polvazo, pero solo la sonita de los ojos. Ahora las cejas. Tengo este betuncito que es cremosito y ya está que se me acaba. Para las cejas realmente no es mucho lo que yo me hago, solo les doy tonalidad siguiendo la horma que ya tengo. No me dijeron salud. La otra ceja. Ahora las voy a fijar, les pego una peinadita con el cepillito y qué tal es. Ahora el delineador que no me puede faltar. No sé por qué, pero yo soy adicta a delinearme. Y seguimos con su buena pestañina o rímel, como le digan ustedes. Pongan en comentarios cómo le dicen, rímel o pestañina o qué otros nombres tiene. Truquito para que no se manchen los párpados. Cuando se vayan a aplicar la pestañina, cogen un espejito y mirando hacia abajo, empiezan a aplicar el producto y pues así no se van a manchar. Un poquito de lápiz y lo difuminamos muy bien. Contornos. Tantito por acá, otro poquito por acá y difumino, difumino. Ruborcito. Como está haciendo mucho calor, estoy utilizando como estos productos en crema para que humecten y se peguen más a la piel. Y de nuevo difumino. Ahora con un poquito de polvo, me paso así ligeramente y sello. Ahora iluminador. Por aquí, por aquí, por aquí. Unos puntitos de luz. Labialcito. Me gusta mucho este que es súper naturalito. No tengo aquí mi fijador, pero técnicamente este es el resultado de mi maquillaje de todos los días. Si algún día me ves en la tienda, quizá este sea el maquillaje que yo lleve. Si algún día me ves en el centro comercial, quizá este sea el maquillaje que yo lleve. Literalmente este es mi todos los días. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal quedó? ¿Del 1 al 10 cuánto le das al resultado? Es que a mí me encanta. Divina.